Buenas tardes para las personas que se conectan en esta transmisión de Grupera Noticias. Nos acompaña el ingeniero y pastor evangelista Carlos Arteaga. Él es venezolano, se encuentra en la ciudad de Son Sonate porque en las próximas horas estará en una actividad cristiana en esta ciudad. Buenas tardes ingeniero y pastor Carlos Arteaga a través de Grupera Noticias. Buenas tardes. Bien, para mí es una bendición estar compartiendo con ustedes este momento aquí ya que tengo un testimonio que hasta a mí mismo me impresiona porque el avión en el que viajaba se cayó, se destruyó y yo duré allí 11 noches, 11 días para hacer una señal para el mundo de que hay un Dios real. Pastor, podemos comenzar. ¿Quién es Carlos Arteaga? Carlos Arteaga es un venezolano que estudió para ser ingeniero en electrónica. Nunca pensé que el avión en el que viajaba se iba a caer y que allí en la selva yo iba a durar 11 noches, 11 días sin un pedazo de cabeza, con un brazo vuelto pedazo, no tenía la pierna derecha o la pierna derecha estaba, pero se pudrió, se destrozó completamente. Todas estas partes se rompieron, se cortaron todas las venas, pero allí estaba el Todopoderoso cuidándome. 11 noches, 11 días para hacer una bendición para el mundo. Claro. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de eso? Y pues cuéntenme un poco de su vida. Fue el 12 de octubre de 1999. Este 12 de octubre cumplo 23 años del accidente. Ya van 22 años de ese accidente. Pues hoy en día dejé mi profesión para ser un instrumento en las manos del Señor y llevar su palabra por muchas partes del mundo. ¿Desde ese momento usted se ha dedicado pues a llevar este testimonio a diferentes partes de Latinoamérica? Sí, donde me invitan, porque no viajo solo ya que los costos, los pasajes son bastante elevados. Ahorita desde aquí salgo para Europa. Dios me ha llevado pues invitándome a los hermanos de diferentes partes a 49 naciones. Y bueno, este año a lo mejor llegaremos a más, porque nunca he ido a Ucrania, nunca he ido a Italia, a Alemania. Pero este año si Dios quiere iremos a esos sitios que están agendados también ya este año. Nunca he ido a Ucrania. Claro. Cuéntenos un poco más sobre el testimonio que usted pues anda dando a conocer en los diferentes países, Pastor. Sí, pues el 12 de octubre de 1999 iba a trabajar a la selva cuando la avioneta se apagó, más o menos como a 25 kilómetros de altura, se precipitó a tierra, cae en la selva del Amazonas. Allí pues yo quedo sin un pedazo de cabeza, con la pierna derecha vuelto a pedazos, el brazo vuelto a pedazos. Y allí milagrosamente realmente el Señor me cuida 11 noches, 11 días. Para hoy en día yo gritaría a la gente y decirle que verdaderamente hay un Dios real. Nadie puede aguantar toda esa cantidad de días allí destrozado. Pero mi confianza estaba, como dice su palabra, que aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque él estará con nosotros. Cuando aquel avión cae, pues mi pierna derecha se vuelve pedazo, se cortan las venas, sale toda la sangre prácticamente, me desangré. Esta mano derecha se cortó, sentía como salía la sangre como una manguera rota, se me van 10 centímetros de cabeza, el brazo derecho se vuelve pedazo, gente gritando por todos lados, pidiendo auxilio, pidiendo agua, mucha gasolina regada. Pero ahí duré consciente como un minuto, al minuto me desmayé, no supe de más nada. El accidente fue a las 7 y 45 de la mañana, desde las 7 y 45 yo quedo dormido, muerto, privado, desmayado, no se sabe. Despierto a las 5 de la tarde, enfrento una gran realidad, no hay seres humanos vivos, lo que hay es sangre regada, maleta, el avión destrozado y yo pues estoy vivo. Pero al ver mi condición, que no tenía una pierna, tenía el brazo destrozado, hay un tremendo hoyo en la cabeza, la lógica, la verdad, la razón decía que yo me moría. Pero no, fue impresionante porque allí duré 11 noches, 11 días, cuidado directamente por el Dios Todopoderoso. ¿Cómo ha sido su vida desde ese momento, Pastor? Pues mi vida ha sido 9 meses hospitalizado en el Hospital Pérez Carreño de Caracas, allí pues me pusieron las láminas de platino porque esto quedó un hueco horrible, un hueco feo. Este platino, el tratamiento para colocarle, para granular, como llaman los médicos, el hierro, porque no pueden colocar un platino y colocarlo allí. No tienen que sembrarle carne al hierro, darle la vuelta. Ese tratamiento duró 6 meses. Bueno, me ha sentado toda la operación de la cabeza, salgo andando con dos muletas, pues para acostumbrarme a la pierna no era fácil. Duré prácticamente 7 meses con las muletas, 7 meses más con un bastón. Y ahora pues ando sin bastón, Dios me dio una fuerza impresionante para andar por muchas partes del mundo, viajando. Viajo demasiado, he viajado ya a 4 continentes y esperamos que el Dios Eterno me siga abriendo puertas para llevar su mensaje a diferentes partes del mundo. ¿Primera vez en Sonsonate? No, ya había venido otras veces. Hoy cuéntenos sobre la actividad que tienen para mañana, sábado. Mañana tenemos aquí en Sonsonate una actividad gloriosa. Esperamos que usted vaya y lleve su teléfono o pueda adelantarse en Google, en YouTube, en accidentes aéreos. En la historia aeronáutica, en la historia aeronáutica a nivel mundial, no existe un testimonio donde un hombre haya durado 11 noches, 11 días con un avión destruido. No hay en la historia aeronáutica. A escala mundial, el próximo año vendremos Dios mediante para acá porque ya salió el libro. Estamos, están imprimiendo 40 mil libros en Bogotá, Colombia, que va a salir a escala mundial. Donde mucha gente entenderá todo lo que no se puede decir aquí en unos 10 o 15 minutos. ¿Mañana a partir de qué hora hace la actividad? Mañana a esa, ¿a qué hora, Pastor? 5. 5 de la tarde. En la estación del ferrocarril. En la estación del ferrocarril de Talén. Bueno, palabra final, Pastor, para finalizar la transmisión de este video. Cualquier persona que quiera contactarme puede colocar allí carlos en instagram.arteaga.amazonas. Repito, carlos.arteaga.amazonas. Les invito para que usted conozca realmente en una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les amo y nos vemos mañana aquí en Sonsolates en la estación del ferrocarril. Bueno, gracias. Buenas tardes.